¿Qué es la quemadura? La quemadura de playa, la quemadura de segundo grado, que nosotros las clasificamos en superficiales y profundas, y la quemadura más severa, que son las quemaduras de tercer grado, pues que toman todas las capas de la piel. El primer grado toma solamente el epitelio, la de segundo grado parte la dermis, la de profunda toman la otra parte de la dermis, y al tercer grado ya llegan hasta el tejido graso, el tejido subcutáneo. Y también va a depender de la extensión. Mientras más extensa la quemadura y más profundo, el pronóstico se hace más severo. De acuerdo quizás también a su profundidad, ¿cómo suelen evolucionar las quemaduras? Es decir, ¿cuánto tiempo se toman estas para sanar? Por ejemplo, las quemaduras de primer grado, casi todos hemos sufrido una quemadura de primer grado. Cuando vamos a la playa y recibimos una prolongada exposición al sol, vemos que en cuatro o siete días la piel se seca, se descama, y con aplicar una crema humectante, esa zona regresa nuevamente a tener la misma función o la misma calidad de piel. Las quemaduras de segundo grado es cuando vemos las ampollas en el sitio afectado, y estas pueden tardar de siete a catorce días en curar. Como dijo el doctor Cube, hay unas más superficiales y otras más profundas, dependiendo si son más superficiales, a lo mejor de siete a diez días, estas áreas han curado, y si son más profundas, tardarán hasta el día catorce. Las quemaduras de tercer grado, ahí se pierde completamente toda la piel, se lesionan todas las capas, la epidermis y la dermis, y por lo general, en la mayoría de estas quemaduras, son tratadas quirúrgicamente, se quita el tejido quemado, y se reemplaza la piel existente en esa zona con un injerto de piel que se toma de otras áreas. Por ejemplo, en el niño se toma del cuero cabelludo, se quita piel, es muy finita, y se coloca en esa área donde no hay piel. Esa piel pega, se regenera, y ya se tapa como un parche, se tapa el sitio donde se quemó. ¿Cuál sería el procedimiento cuando, por ejemplo, una quemadura tiene tal grado, digamos, de gravedad, que incluso llega a destruir o a dañar parte del tejido muscular, y llegan incluso hasta el hueso? ¿Cuál sería el procedimiento en ese sentido? En ese caso, cuando hay quemaduras, por ejemplo, alguien queda atrapado en un vehículo, y hay fuego directo, y queda muy expuesto durante mucho tiempo, a veces es necesaria la amputación, porque se lesiona la piel, el subcutáneo, los músculos, y a veces hasta el hueso. Y hay que tomar medidas drásticas, ya que ese tejido va a proporcionar toxinas al cuerpo, y la recuperación de esa lesión afectada es muy difícil. Ya se perdió todo lo que existía en ese miembro, y muchas veces amerita la amputación. Ahora bien, de acuerdo a la extensión, o al grado que abarque, o el área que abarque la quemadura, en este caso, en el cuerpo, ¿depende de esto también el riesgo que corre el paciente? Sí. En la quemadura, de más de un 20%, ya requiere hospitalización. ¿Por qué? Porque los mecanismos de recuperación de la persona o sus autodefensas, por darle un nombre, no son suficientes para recuperar lo que es su hidratación, ¿verdad? La pérdida de electrolitos que ocurren en quemaduras de más de un 20%. Entonces, ya hay un criterio de hospitalización para rehidratar nuevamente a ese paciente, evitar que sufran los riñones, así mismo sustituirle los electrolitos que pierden, porque hay un cambio de electrolitos importante, el sodio, el potasio, el cloro. Y entonces, hospitalizado, el médico le da la asistencia que requiere hasta su recuperación. ¿Cómo se determina el porcentaje de extensión de una quemadura? Hay tablas, hay tabla que es la tabla de los 9, que la clasifica por área, los brazos, el 9% adelante, el 9% atrás, el 12% así, hasta un 18%, y la cabeza un 1% en el adulto. En el niño tiene algunas variables, pero entonces hay esos esquemas, todos los hospitales deben tenerlos, los grandes donde se atienden quemados, para entonces hacer una clasificación y hacer lo que se llama el mapeo de la extensión de la quemadura, para así determinar su gravedad en cuanto a extensión se refiere. Luego hay que determinar también la extensión en cuanto a la profundidad de la misma. Y entre los dos factores, lo que es extensión y profundidad, se da un pronóstico de qué va a ocurrir con ese paciente, ya se puede uno proyectar si ese paciente se va a salvar o no se va a salvar. También es importante conocer si quizás algunas patologías previas que tenga la persona, en el caso de la diabetes, del VIH o de afecciones cardíacas, pudieran también ser factores de riesgo a la hora de sufrir también una quemadura. De esto vamos a estar hablando más adelante. Amigos, les recordamos que pueden participar a través de nuestra cuenta en Twitter, arroba solucionesgb, utilicen el hashtag quemaduras el día de hoy. ¡Gracias!